Un taller de investigación e innovación con personal docente y administrativo de Huracán Las Minas pretende identificar proyectos de investigación innovadores que podrían ser financiados por agencias de cooperación. El objetivo de este taller que se llama taller de formulación de proyectos de investigación e innovación es realmente poder avanzar en los procesos de investigación. El taller tiene una gran relevancia ya que buscan la formulación de proyectos innovadores que puedan resolver problemas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa caribe. La Huracán en su modelo de universidad comunitaria intercultural, uno de los grandes compromisos es la forma en llegar de la mejor manera a la comunidad, al territorio y a los beneficiarios. Este taller está centrado en cómo hacemos para gerenciar la investigación en Huracán, pero que los resultados de las investigaciones puedan servir para formular proyectos de innovación que son los que se van a implementar en la comunidad, en el territorio, en las organizaciones, en los actores locales del territorio. Con los proyectos de investigación innovadores se pretende captar recursos con organismos internacionales que aportan recursos económicos destinados a la innovación. Lo que estamos tratando es articular las tres áreas, es para gestionar programas y proyectos dedicados a la investigación y la innovación a través de recursos financieros, ya sea de la Unión Europea o de otros países que brindan las oportunidades de cooperación. Es decir, estamos tratando de fomentar la integración de la universidad a través de estos programas para promover la investigación en cada uno de los recintos. Huracán, como institución de educación superior, desde su plan estratégico institucional, aporta a recrear los conocimientos tradicionales desde su modelo pedagógico institucional y está apostando a identificar esas prácticas innovadoras que ayuden al buen vivir de los pueblos en la costa caribe de Nicaragua. Háblas, 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 Háblas. Háblas, Háblas, Háblas. Háblas, 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 Háblas. Gracias.